Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta COP20, en el Foro Global de Paisajes. Es un honor ser anfitrión de este evento, que sin duda es uno de los más importantes para nuestro país. Bienvenidos al Perú. La importancia de una reunión como la que nos convoca es la de tomar decisiones respecto a un problema mundial que especialmente afecta a naciones como el Perú. Somos parte de los países más impactados por el cambio climático. A diferencia de los países más desarrollados, nosotros no hemos logrado aún el desarrollo de nuestros compatriotas. Sin embargo, somos conscientes que no lo lograremos si no tomamos acciones urgentes para mitigar y prevenir las consecuencias de los gases de efecto invernadero. La agricultura es una actividad que singularmente enfrenta una dicotomía en cuanto al cambio climático. De un lado es generadora de vida para los seres humanos, asegurando su alimentación adecuada y suficiente, mientras que de otro lado puede convertirse en una fuente de deforestación y degradación de suelos. Sin embargo, esta paradoja, cuyos efectos son aún peores si los trasladamos a la existencia y aseguramiento del agua como fuente de vida, puede ser perfectamente enfrentada con éxito si todos los países que hoy concurren a esta COP20 toman conciencia de ello. Nuestros glaciares vienen derritiéndose a un ritmo preocupante, tanto como el de los hielos en los polos, lo que trae como consecuencia el aumento de los niveles del mar. Las cifras nos dicen que a nivel global un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la tala y quema de bosques por el cambio de uso de suelos. Nuestra política sobre el uso de los suelos contempla el concepto de capacidad de uso mayor y eficiencia productiva, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde los aspectos ambientales y sociales. En ellos, la participación de las poblaciones locales, en especial de las comunidades nativas, son indispensables para lograr un ambiente socialmente sostenible. Hacer de nuestra agricultura una actividad viable y amigable con el ambiente es el reto de todos nosotros, y ahí nos comprometemos a tomar las acciones necesarias para ser creativos, innovadores, identificar oportunidades de mejora en todo lo que hacemos y lograr cerrar esa brecha de eficiencia. En ello también hay un trabajo importante para darle valor a nuestros bosques, desarrollar las actividades reforestadoras y las plantaciones forestales como generadoras de trabajo y mejora de vida para los pobladores. No podemos seguir presionando sobre nuestros bosques por falta de oportunidades para nuestros compatriotas. Nuestra misión es generarlas desde una visión productiva y sostenible. Hace algunos años pensábamos que las decisiones con un componente de análisis ambiental eran de buena voluntad, ahora hemos aprendido que son indispensables. El aprovechamiento de forma sostenible debe ser una obligación, tanto como lo es una agricultura carbono neutral. Hablamos de negocios inteligentes, cuando pensamos en reducción de emisiones, uso eficiente de energía y cuando apuntamos hacia una economía con crecimiento verde. La gestión integral del territorio, la diversificación productiva y el entendimiento de los diferentes modelos de negocio, de acuerdo a la escala del productor, son también adaptaciones de la lucha contra el cambio climático. Dentro de todos estos nuevos conceptos que el mundo está discutiendo, aparece el de paisaje con una relevancia no vista anteriormente. La COP20 y el Foro Global de Paisajes nos permiten la extraordinaria oportunidad de sentarnos en la misma mesa como ciudadanos y ciudadanas del mundo para identificar nuestras diferencias, exponer sobre nuestras perspectivas, nuestros intereses, nuestros saberes y experiencias, nuestros aciertos y fracasos y aprender de ellos. El enfoque de paisaje sobre el que queremos hablar hoy es un enfoque que nos permite analizar todas las formas en las que se puede dar uso al suelo. En el Perú, por ejemplo, hemos decidido trabajar el ordenamiento territorial como una herramienta primordial para el aprovechamiento sostenible del bosque. En esta línea, el ordenamiento forestal y planificación son claves. La colaboración intersectorial es imprescindible para enfrentar el reto. La perspectiva del paisaje como un conjunto de escenarios integrados nos permite una nueva mirada que ayuda a esta integración, nos permite dejar de vernos como sectores para entender nuestros roles complementarios para alcanzar una meta común. Para alcanzar el éxito necesitamos tomar en cuenta la gobernanza y desarrollar procesos de toma de decisiones que integren las diferentes perspectivas. La institucionalidad es por ello un reto significativo, al igual que la articulación multiactor y multinivel. En este foro esperamos tener la oportunidad de discutir sobre temas como el monitoreo, reporte y verificación hasta resiliencia, vulnerabilidad y agricultura climáticamente inteligente. Y es que hoy día no hay otra forma de hacer las cosas. Estamos trabajando fuertemente para diseñar nuestras acciones nacionales apropiadas de mitigación, más conocidas como NAMAS. Y lo estamos haciendo reconociendo las diferencias entre los diversos actores vinculados al cacao, al café, a la ganadería y a la palma aceitera, pero con un enfoque integrador. Por ello, estamos construyendo también un NAMAS paisaje. Por otro lado, el agua también será un tema central en nuestro debate. El enfoque de paisaje nos da las opciones adecuadas para identificar las estrategias necesarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población a partir del acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente. El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú ha entendido la necesidad de impulsar el uso eficiente del agua y hoy estamos invirtiendo en ello, en conjunto con los gobiernos regionales y locales de nuestra nación. Tener un plan nacional de gestión de los recursos hídricos para el uso eficiente del agua y programas como Mi Riego en la sierra, que generen oportunidades a las tierras que hoy se han identificado como aptas para la agricultura, pero no tienen acceso al agua, es fundamental para disminuir el impacto sobre nuestros bosques. Pero somos perfectamente conscientes de que no será posible alcanzar este reto de enfrentar el cambio climático solo como país, perdón, solo desde el Estado. Por ello estamos impulsando también como país la articulación del sector privado, especialmente el productivo y el sector financiero, sin dejar de lado, por supuesto, también como actor importante a las poblaciones indígenas. Como país hemos asumido el compromiso de ingresar a la OCDE, lo que nos conduce a un nuevo esquema de relación público-privada para enfrentar conjuntamente el cambio climático. Necesitamos avanzar hacia una economía verde baja en carbono, en realidad, carbono neutral. Nuestros países tienen el reto de llegar a París con un acuerdo. Hoy tenemos la posibilidad de empezar a construirlo en el marco de esta COP20. No desechemos esta oportunidad. Asumamos el reto y aseguremos la supervivencia de toda la humanidad. Muchas gracias. Aplausos